¿Qué será que esa noche ella estaba ilusionada Por venir a mi casa y de un vino a una balada Un beso clic tocó mi alma desde el suelo hasta mi cama Dibujo el amor con alas, sus alas, mis alas ¿Qué pasó? Al otro día llega vida poseída Por su voz, por su risa, yo que nunca llevo Me irá a soledad, me irá bien, me irá mal Me irá bien, me irá muy mal, me irá muy bien Pero ya no sigo vida, más allá está mi vida Río, lo espiritual viene conmigo Oh, 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 oh Conexión espiritual viene conmigo